...de la micro, pequeña y mediana empresa. Para comenzar con este acto procederemos a rendir honores a nuestro lábaro patrio, así como entornar el himno nacional en Nueva Chiapas, por lo cual pido a todos los presentes ponerse de pie. Samba, ya. Samba, ya. Samba, ya. Samba, ya. Samba, ya. Samba, ya. Firmes, ya. A continuación tenemos a todos juntos el himno nacional mexicano. Samba, ya. 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 Uno liga de paz inmortal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal. Uno liga de paz inmortal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal. La gloria camina el triunfal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal. La gloria de paz inmortal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal. La gloria camina el triunfal, y marchando con pasos gigantes, a la gloria camina el triunfal. 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 Ser todas y todos bienvenidos de nueva carta a este acto. Vamos a comenzar presentando a las autoridades que amablemente nos acompañan esta mañana. Preside este acto el maestro Carlos Eugenio Luis Hernández, director de la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestro Gonzalo Esteban Quirón Aguiar, asesor de la Atención de Educación Superior en el Estado de Chiapas, en representación del maestro Eduardo Campos Martínez, secretario de Educación del Estado de Chiapas. La gloria camina el triunfal. de San Faro, Coordinadora General de Universidad Virtual de la UNACH. Agradecemos también la presencia de invitados especiales, de servidores universitarios, de directores y coordinadores de unidades académicas, de docentes y, por supuesto, de familiares y alumnos que se han dado cita esta mañana a la próxima casa de estudios de Chiapas. Muchas gracias por su presencia. Queremos ahora el honor de escuchar las palabras de Iberia a esta solemne ceremonia a cargo de la doctora Leticia de Carme y Flores Alfaro, Coordinadora General de Universidad Virtual. Muy buenos días. Buen día. Y si diría, por favor, sí. Saludos con mucho afecto al maestro Gonzalo Esteban Quirón Aguiar, asesor de la Dirección de Educación Superior en el Estado de Chiapas, en representación del maestro Eduardo Campos de Martínez, secretario de Educación en el Estado de Chiapas. Bienvenido a su casa, en el estudio de López. De manera muy especial, agradezco la presencia y apoyo en todo momento del doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, director de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido doctor. Así como también la presencia del doctor E.C. de Jesús Suárez Órbua, subsecretario de Planificación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado. Muchas gracias por estar presente. Definitivamente, la presencia de ustedes en Palana, mi honra a este importante momento acá de él. Saludo con afecto también a los compañeros coordinadores, docentes, a iniciativos de las diferentes instancias y institutos de la Universidad Autónoma de Chiapas, y de manera muy especial a todos los familiares, padres, familia, hermanos, esposas, y hijos de nuestros cuarenta y siete hoy alumnos que empezamos de la normalidad de la estancia de las carreras de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los temas que se levantan actualmente en el mundo y, por supuesto, en nuestro país están relacionados con el combate a la pobreza, la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, la gestión adecuada de los recursos naturales y la atención de la salud y seguridad de las poblaciones. El principal reglo es que las instituciones y organizaciones sean eficientes y eficaces en la aplicación de estrategias, a fin de fortalecer las capacidades de los ciudadanos para promover y retomar el desarrollo desde las microregiones con criterios de sustentabilidad que aseguren la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. Estoy segura que estos temas les han resultado muy familiares, pues formaron parte de la mayoría de los programas de estudios que recién usaban. Las licenciaturas a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas fueron diseñadas en su momento considerando la pertinencia para formar profesionales que se enfocarán en las necesidades que apreñen a nuestro Estado. Buscando formar generaciones de profesionales, es decir, ciudadanos transformados y comprometidos desde las diferentes disciplinas que abordaron en estos tres años, pero sobre todo ciudadanos de ICES. La Universidad se encaminó a formar en ustedes conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les proporcionarán una base sólida para desempeñarse como líderes y ejecutores de proyectos en diferentes escenarios, con una visión global y armados con metodologías para la comprensión y abordaje de las diversas problemáticas que plantean la sociedad actual. Desde los primeros pasos que se dieron para volver a realidad el sistema institucional de educación a distancia en la universidad, se diseñaron las estrategias para una formación de calidad con riguroso sustento pedagógico y con el apoyo de las herramientas tecnológicas de evacuación. Hoy nos complace decir que el 70% de nuestros programas educativos cuentan con los más altos estándares de calidad porque están evaluados por las instancias de calidad generales y en este año esperamos contar con el 100% Todo ello con la colaboración de un equipo multidisciplinario que involucra tanto al personal directivo, docente y administrativo de las unidades educativas como el equipo técnico de la Coordinación General de la Universidad Cultural conformado por pedagogos, expertos en letras, diseñadores y programadores sin quienes no, sería posible alcanzar los frutos que hoy estamos cosechando y un especial agradecimiento a la provincia Reina Alfaro Pérez y todo el equipo de sindicato que hace posible también este final. Mi especial agradecimiento para los titulares de las unidades educativas que tienen la responsabilidad de impartir todos y cada uno de nuestros programas al maestro Félix Vázquez Pérez, director de la Facultad de Humanidades al maestro Ernesto Kupnaváez, director de la Escuela de Lenguas al doctor Gonzalo López Agribe, coordinador general del Centro de los Americanos de Estudios en Salud Público y Desastres Censal al maestro Lorena Em petty, al maestro Ray Kupnav de la Universidad Cultural de la Universidad de San Juan al maestro Rquiera Colvinado de la Universidad de San Juan y a losfonos Adeleis de la Universidad de la Universidad a los precios, a los precios, a los profesores AJE y a los profesores de la Universidad de San Juan a la corporativa general del Centro de Estudios en Malos Gracias. 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 Porque la idea de los derechos humanos es vivir en las comunidades, con valores bien arreglados, donde la dignidad de cada persona sea respetada. En esta etapa de más de la preparación, nos unieron las noticias, valoramos la labor que cada uno realizamos y encontramos en las, los cacetácticos, un consejo, una guía, en la doctora Délia Estrada, coordinadora general muy probable del Poder, que nos permite que el día de hoy nos encontremos aquí, coronando nuestro esfuerzo. Esfuerzo que requirió el acompañamiento y comprensión también de nuestras familias, que nos motivan a seguir sin empleo de la gente. La mesa que un día nos pasamos dedicando, ahora es momento de promover qué estudiar y de vender los derechos humanos con determinación y entrega. Es momento de actuar para generar los cambios positivos que nuestro doctor nos requiere, que los éxitos nos acompañen. En el lugar que nos desentendimos, nos tenemos presente, que somos los protagonistas que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar con esta ceremonia, tenemos ahora el uso de la voz a Jairo Jonathan Cruz Gutiérrez, en la presentación de los graduandos de la licenciatura de la Cerencia Social, Estadística y Sistemas de Información y Desarrollo Municipal y Gobernabilidad. Conferta el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, CEDES. Conferta el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, CEDES. La Universidad Autónoma de Chiapas se distingue por su prestigio y la calidad de sus organizados, por sus aportaciones científicas a la humanidad, su pensamiento crítico y constructivo de una sociedad chiapaneca que día a día demarca a profesionistas con una visión integral para potencializar el desarrollo de nuestro periodo de Estado. Hoy, en este momento va a crear el marco de Martín, de uno de los amigos más importantes que hemos vivido la mayoría de nosotros, los profesores. Compartimos la alegría de reconseguir una misma académica propuesta al inicio de nuestra licenciatura. Durante el trascuncio de la carrera, acumulamos experiencias interesantes en clases. La recalimentación de nuestros maestros asesores quedó fundamental para consolidar nuestra experiencia. La modalidad de distancia que da cobertura a la sociedad en general, a través de sus programas educativos, nos dio la oportunidad de transformarnos, crecer y cambiar nuestra perspectiva de vida. Hoy, que egresamos en nuestro centro de estudios para el desarrollo municipal y políticas públicas de UNACH, agradecemos a personalidades como el coordinador general de CEDES, al secretario Tarengo, a los coordinadores de las licenciaturas por el apoyo voluntario de asesorarnos en los momentos en los que lo querimos, y, muy especialmente, a los docentes por su conocimiento, paciencia y acompañamiento en nuestra vida académica de cada uno. Así mismo, a Dios, y a nuestras familias, y a los docentes por su convención, tiempo y apoyo que tanto necesitábamos para no prioritar y terminar nuestra licenciatura. Por eso, agradecemos a la Universidad Autónoma de Chiapas por permitirnos seguir formándonos como mejores seres humanos, tanto en el aspecto personal como académico, lo que nos permite ser competitivos en nuestro mundo globalizado, en la mente, mis mejores deseos de éxitos, bienestar y felicidad para mis compañeros egresados de las licenciaturas en desarrollo municipal y gubernamental, creencia social, estadística y sistemas de información. Cabe recordar en palabras de Gendry Ford, el fracaso, es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con mayor impunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, ahora, siguiendo el uso del micrófono Marisol Montes de Ocavalera. Ella, en representación de los graduandos de la licenciatura en inglés, perteneciente a la Escuela de Lenguas Tapachula, nos brindará un mes. Buenos días, profesores y compañeros. Y a cada uno de ustedes, el día de hoy, nos acompaña en este momento a la licenciatura. Quisiera empezar agradeciendo a ellos por habernos ayudado a la oportunidad de estar en la iglesia en los presentes. Pues bien, compañeros, ha llegado el día. El día que esperamos desde que iniciamos. ¿No es así? Bien, pues esta grabación, compañeros, dejo el esfuerzo de cada uno de ustedes, mas sin embargo también lo es, de las personas que nos han acompañado durante este proceso. Por lo tanto, agradezcamos a nuestras familias por haber pedido a nosotros, por su disposición, dedicación, acompañamiento y por motivarnos a superarnos para allá. También agradezcamos a nuestros profesores, quienes convocación de docentes íntegros, con un servicio constante y comprometido, nos llevan a ir a un cambio de aprendizaje. Hoy en día, no hay ningún obstáculo que nos permita seguir preparados. Y esto es gracias a la tecnología, que ahora nos abre las puertas a este nuevo sistema educativo. Es por ello que también agradezco a LUNACH por crear proyectos virtuales que nos permitan hacernos las propias metas en nuestro propio ritmo y en cualquier lugar. Muchos dirían que este sistema es más sencillo que el sistema presencial. Pero nosotros, compañeros, sabemos que nosotros, que este sistema también requiere de todo nuestro esfuerzo, dedicación, tiempo, de que no pasas tengas muy saturadas. Y aunque no estemos sentados durante una hora de clases, estamos sentados horas y horas en la computadora. Ya sea en nuestros hogares, ya sea en la oficina, en un papel de internet, en la casa de la abuelita, en donde nos haya tratado, pero estamos ahí siempre, horas y horas, de tiempo de lectura a lectura, con la lista calizada y con ocasiones. Estas lecturas serán tan largas y concretas, que ya no sabían en qué estado vivían y en qué forma de iniciar. ¿Están a ver si es la única que les pasó esto? Supongo que ustedes también, ¿verdad? Bien, pues este sistema fue tan complejo, pero también tan eficaz. Te podemos decir que ahora hemos desarrollado una disciplina, que nuestra vida te hará, se nos va a decir de todos más disciplinados, y tenemos una autonomía en nuestra forma de aprender. Pues bien, ahora quisiera compartir con ustedes una frase del filósofo español, Miguel Hernández, que al reflexionar sobre la educación, decía que para cambiar el estado, no es necesario cambiar el sistema, como todo el tiempo. Lo que se necesita hacer es cambiar las formas de pensar, de quien aprende, de quien enseña. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues siendo muy receptivos y siendo conscientes de que la vida es una aprendizaje constante. Recuerden que cada vez lo que vive en su vida es como un propósito, y se puede practicar de la manera más positiva que puede. De esta forma, van a poder transmitirlo a las personas que nos rodean, a sus familiares, a sus amistades, incluso a los que somos docentes, a nuestros amigos. Y así vamos a poder cambiar esta forma de pensar. Bueno, pues ahora bien, me gustaría hacer un paréntesis personal y dedicar este logro a mi esposo, Julio y a mi hijo, Donnie, que han sido la base de la inspiración para seguir adelante. Me gusta mucho. Pues bien, antes de cumplir, compañeros, recuerden que hay que saber de nosotros, los graduados, como un miembro de la institución que hoy nos asistía como profesionistas íntegros, llevarnos y quieran que vayamos en buen nombre y la buena labor que es a la sociedad. Finalmente, solo me desea felicitar a cada uno de ustedes por haber logrado esta meta exitosa mismo. Y recuerden que el éxito no lo hace la carrera, el éxito lo hace cada persona. Bien, pues ahora nos seguimos, nos graduamos, podemos ir a la tienda para los principios de los cuyos somos CUNACH. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. En relación a ellos, se entrega de documentos a los expresados de la séptima fundación de la licenciatura en derechos humanos, para lo cual, por favor, adorado el presidente y poder ser de pie. Ellos vienen como madrina de generación. Un aplauso para ella, la doctora Telia Estrada. ¡Bravo! 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 De la Cruz Pías, Gloria Guadalupe. Dominguez Ruiz, Marín. ¡Bravo, compañera! ¡Bravo! 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 ¿Por qué entró? ¿Está acá? ¿Está allá? ¿Viva el barrio? ¿Quién es el barrio? ¿Qué pasó? ¿Se quería también? Sí. Gutiérrez, caballero, Riva. Rosales Náquera, Julio Joaquín Valdeza Hernández, Benice Aguilar Sánchez, Luis Sánchez, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.34 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.50 Culebro Pérez Madeline, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.20 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.37 González Lénez, Flora Elizabeth, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.67 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.55 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.54 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.54 Cistero Sánchez, Mónica Catalina, quien obtuvo la distinción Excelencia Académica por un promedio de 9.64 Flores Acevedo Juana, quien obtuvo la distinción Excelencia Gabriela, con un promedio de 9.41. Gracias. Profesores María del Garque. López Vélez Trigla. Velázquez, damos a Abraham. Montores Rodríguez Ángel, que obtuvo la distinción de excelencia académica con un promedio de 9.0. ¡Gracias! ¡Gracias! Esípula Sariagua, Marta Guadalupe. Velasco Urbina, Juan Ramón. Cruz Gutiérrez Ángel, que obtuvo la distinción de excelencia académica con un promedio de 9.32. Ellos son los egresados de la octava generación de la licenciatura en Gerencia Social. Los egresados son los egresados de la séptima generación de la licenciatura en Estadística y Sistema de Información. Tienen como padrino de habitación al maestro Rolando Antonio Espíritu. Gonzalo López Arturo. López 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 José René. Ellos son los egresados de la séptima generación de la licenciatura en Estadística y Sistema de Información. A continuación, tenemos la prueba de documentos a los egresados de la séptima generación de la licenciatura en Estadística y Sistema de Información. Montes de Oca Valera Marisol, que obtuvo la distinción médico-académica con un promedio de 9.70. Aplausos. Fernández León Luis Fabián, que obtuvo la distinción médico-académica con un promedio de 9.52. Aplausos. Aplausos. San Román Botello Mariano, que obtuvo la distinción de excelencia académica con un promedio de 9.45. Aplausos. Ellos son los egresados de la séptima generación de la licenciatura en Inglés. Aplausos. 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 para este gran rol. A los docentes, quienes dan su esfuerzo día a día con su acompañamiento en su vida por las mañanas, tardes, noches, fines de semana, periodos vacacionales, porque son parte de las necesidades de la educación a distancia. A ellos quienes nos inculcan con sus consejos y éticos, el profesionalismo, la responsabilidad y que son el claro ejemplo del amor al trabajo y a la entrega en la profesionalización de las presentes generaciones y que sin lugar a dudas continuarán formando profesionalistas de calidad a través del uso de las tecnologías. A las autoridades universitarias por tener esa visión y preocupación de llevar la educación superior utilizando las nuevas tecnologías. A todos, gracias, muchas gracias. Ahora nos corresponde como profesionistas poner en alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios en Chiapas, poniendo en práctica todos estos conocimientos adquiridos en la teoría, empleándolos para una mejor sociedad y con responsabilidad social. A todos quienes hoy ingresamos de las distintas licenciaturas a distancia, a los compañeros de la licenciatura de derechos humanos, a los de la licenciatura de seguridad de combationes humanas de desastres, a los licenciados en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, a los licenciados en interés social, a los licenciados en desarrollo municipal y gobernabilidad, a los licenciados en estadística y sistemas de información, a los licenciados en industrias. A todos ustedes, quiero decirles que nuestra sociedad requiere profesionalistas comprometidos primeramente consigo mismos. Por ello, les exhorto a las toro legales de ese. Durante Vargas Eno Manuel Hernández Domínguez Dañénez Laura Mesa Anacarina Lorena Azte Linda Cali Palacios Magreco César Alcudo Segundo Natalé María de los Ángeles González Velázquez Clarice Marguerra Quien se gradua con el título en mano Y obtuvo la distinción de Hidro Académico Con un promedio de 9.93 Ahora este escuelo Rosa Guadalupe Quien se gradua con el título en mano Y obtuvo la distinción de Hidro Académico Con un promedio de 9.60 Su amiga Aguilar Martín Alessandro Quien se gradua con el título en mano Y obtuvo la distinción de Hidro Académico Con un promedio de 9.29 Ellos son los egresados de la séptima generación De la licenciatura de gestión de la micro, pequeña y mediana empresa A continuación de los agregos de documentos A los egresados de la octava generación De la licenciatura en seguridad En poblaciones humanas ante desastres Que les lleve como partido de generación Al doctor César Arnís Martínez Ley Roberto Ruiz Leiciti Laura Rosales Santiago Juan Ramón Quien recibe el reconocimiento a la excelencia académica Belasco Métez Lucio Lube Vila Díaz Javier Francisco Ellos son los egresados de la octava generación De la licenciatura en seguridad En poblaciones humanas ante desastres Un aplauso por favor Un placer Un placer Podemos tomar asiento por favor Muchas gracias Vamos ahora a proceder Con las palabras del maestro Gonzalo Esteban Girón Aguiar, asesor de la Dirección de Educación Superior del Estado de Chiapas En representación del maestro Eduardo Campos Martínez Secretario de Educación de Nuestro Estado Muy buenas tardes A todos ustedes La verdad que es un placer Desargarme a la Universidad Autónoma de Chiapas En esta ceremonia de graduación De 47 regresados Algunos ya contigo de mano Y creo que eso es algo de notar Y muy importante Para una universidad Que cuenta con programas de calidad Y que la Secretaría de Educación Que representaba por el maestro Eduardo Campos Martínez Está siempre orgullosa De nuestra universidad La universidad más importante del Estado de Chiapas Por lo que nos decimos Del sureste de nuestra República Mexicana Sean ustedes Todos regresados Compañeros regresados Muchísimas felicidades A los familiares A los tutores A los maestros A los coordinadores A los directores de facultades Que son los que realizan El trabajo académico Que posibilita Que el día de hoy Estén empezando Los compañeros Muchísimas Muchísimas felicidades Gracias a todos Gracias a todos Muchísimas gracias Comunidad universitaria En caras de educación Y gestión de la micro, pequeña Invergable empresa El día de hoy Culmina Una primera etapa De una trayectoria escolar Que inició Aproximadamente Hace 16 años Desde la educación Presenta Y que el día de hoy Padres y madres de familia Ven duplicados Es esfuerzo Que se inicia A ingresar Los estudiantes Al sistema educativo Formal De nuestro país Y por el pueblo Y muy seguramente Muchos de ustedes Acá Cuando llegaron A la educación Presolar Los padres de familia Con una enorme ilusión De que sus hijos Inicien Esta tractora Presolar Que el día de hoy Estén empezando Con el ingreso De esta primera etapa Y llegamos a la primera etapa Porque esperamos Porque la universidad Así también lo ofrece Que no solamente Se hagan la necesidad Están los programas De especialidad Los programas De miseria Y los programas De electoral La universidad Autónoma de Checas Está abierta A estas posibilidades Y en ese sentido La Secretaría de Educación Se condizan Y se tranquilizan En el servicio educativo De calidad Que el día de hoy Ofrece La universidad Autónoma De Checas Hace 5 años El señor gobernador A través de Plan Estatal De Desarrollo Planteó Como parte Del programa Sectorial de Educación La necesidad De implementar En la educación Superior Estrategias Orientadas A impulsar Nuevas modalidades Educativas Que permitieran Facilitar El acceso De la población De el Estado A este nivel De la educación Y no solamente De la educación Porque no solamente Es en nuestro Estado Es a nivel nacional E incluso Internacional Y yo creo que Eso es algo Que también Hay que ser Muchos programas Educativos En los cuales Ustedes Agradecen De la educación Están evaluados A través De los amigos Acreditadores A través De Paz Y en otros casos A través De CIDES Y en ese sentido Hace notar El trabajo Que ha realizado De la universidad Para que ustedes Compañeros Que empezamos Egresen De un programa Intrativo De Caltar La Universidad De Cundinamar De Cierta Como máxima Casa de Estudios De Estado Ha dotado Con gran esper Y esmero Este cometido Y bajo El adenado Liderazo Del maestro Carlos Eugenio Luis Hernández Y su enciente Equipo de Trabajo Ha estado Fortaleciendo El sistema Institucional De educación A distancia Mejor conocido En la UNACH Como UNACH Virtual A tal grado De que ya se ha vuelto Un punto referente En el país Las tecnologías De información Y comunicación Nos están abriendo Nuevas posibilidades Y nuevas puertas Para superar Los históricos Desajos Que tenemos En el estado De Chiapas En materia De cobertura Calidad Y equidad Es grado Saber Que algunas De esas necesituras Según la gran distancia Están alcanzando Ya su buena generación Y también Ya han logrado Obtener de mayor Nivel En los procesos De evaluación Por parte De las instancias Detaminadoras Del país Se dice fácil Pero sabemos Que el recorrido Ha estado Llego de experiencias Algunas certificantes Y otras Se motivan Al aprendizaje Y la mejora Conectiva La multiculturalidad La multiculturalidad Es el presente Y el futuro De la educación La ciudadanía Tiene hoy Mayor facilidad Para el acceso A la conectividad A internet Desde los dispositivos Móviles Lo cual puede ser aprovechable Para ayudar A los programas educativos A un nivel Masivo De recalcada En el plan estatal De desarrollo Se mencionaba Que en la era Del conocimiento Y la economía De la creatividad La educación Tiene un papel Estratégico Para el crecimiento Económico Y contribuye A un modelo De la sociedad Que proporciona El bienestar A todos Saludales Disminuye A las brechas Entre tradiciones Y grupos sociales Que enfatice La conservación Cuidado Y sustentabilidad Del ámbito natural Impulse La democracia Como forma De vida De todos los campos De acción humana Promueva La tolerancia Y el respeto Para la convivencia Social Coalquimia La madurez Política Y facilite Medios Para que las mujeres Y los hombres Transformen En no Inconsantemente Sus condiciones De vida Desde una perspectiva Integral De desarrollo Humano La universidad Cumple la calidad Con estos planteamientos A través de su actual Proyecto académico Y su programa Institucional De Educación En el Sánchez Por mi parte Les reitero Todo el apoyo Desde la Secretaría De Educación A nombre del maestro Eduardo Campos Martínez Para que se sigan Construyendo In iniciativas innovadoras En donde los hombres Y personas mayores Desarrollen Su creatividad Y talento Limpiendo Sus sueños Y aspiraciones Profesionales Gracias a la universidad Por abrir las puertas A sectores Que tradicionalmente No tenían acceso A la educación Superior Por su situación Prográfica Pues ahora Ya no tiene Desplazarse De nacionales grandes Para cruzar Una carrera Universitaria O por su situación Económica Pues ya no tiene Que afrontar Los gastos De la contención De los de casa O que las posibilidades De hígado Elaboral Doméstico Problemas de salud E incluso E incluso Por su estado De restricción Tenían Imprendimiento Para realizar Estudios Profesionales Aquí El tercer paréntesis Es muy importante Para una Especial Felicitación A la Universidad Autónoma De sierras A través De la educación A distancia Están atendiendo A personas Que cumplen Sentencia En el centro De organización Social Ubicado En el municipio De la provincia Es un gran ejemplo De colaboración Interes regional Con la Secretaría De seguridad De protección General Sabemos Que eso Se inicia Y va por más En otros centros De adaptación Con mayor población Y en ese sentido De este sector Recibo ser Nuestro más Ámbito Reconocimiento De parte De la Secretaría De Educación Por este Atenado Trabajo Estudios Con el apoyo De las tecnologías De información Y comunicación Les ha aplicado Competencias Únicas Que han transformado Su manera De hacer las cosas La sociedad Del país Los está esperando Para contribuir Con la atención De sus grandes necesidades Desde cada ámbito De acción De parte De la ciudad El viaje Ha concluido En una primera etapa Ha llegado Al destino Proceso Y como decíamos Los consejos Un libro Como un viaje Se comienza Con inquietud Y se termina Con el alcoholismo La inquietud Terminó Y solo Quedan los sentimientos Encontrados De alegría Y un alcoholismo Que estos Se vuelvan El motorador Para las nuevas metas Que dan La vida A nombre Del secretario De educación Muchísimas Muchísimas felicidades A todos Muchas gracias Escuchemos ahora El mensaje Del maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández Rector De la Universidad Autónoma Patriciapas Muy buenas tardes Vengan todas Y todos Ustedes Saludo A ustedes Jóvenes Ingresados El día de hoy Sus decididos Padres Y Correpentables Mamás A Los docentes A los directores De unidades Académicas En la cual Existe Esta licenciatura A distancia Pero también Están acá O sigue Directores De Licenciaturas Presenciales Y eso Me da Mucho gusto Nos da mucho gusto También Que nos acompañe El maestro Gonzalo Esteban De la una guía Asesor De la Secretaría De Educación Pública Y en representación Del señor Secretario De Educación A Héctor De Jesús Suárez Córdoba Subsecretario De Planación A la doctora Cristina De Carmen Flores Alfano La Universidad Autónoma de Chiapas Ha avanzado Mucho En la educación A distancia Hay un consorcio De universidades Mexicanas Que la foca La UNAM La Universidad Municipal De México Guadalajara La Universidad De Nuevo Y nosotros Ese es el consorcio Que existe Y esta universidad A nivel nacional Ocupa El quinto lugar Por la calidad De sus programas Por su contenido Y sobre todo Que estamos trabajando Por una nueva cultura De edad De educación Que es en línea O a distancia Esto Es un arma Muy poderosa Por ejemplo Yo la veo Muy beneficiosa En Chiapas La educación Presencial En algunos lugares Cuesta para llegar Cuesta Y sobre todo En la serie Infraestructura En el curso humano Y la tecnología Y cuando hay Disponibilidad De las autoridades Competentes Se puede hacer Ahí no hay Limitación De alumnos Es decir Esto está Para los alumnos Que son Desde la media Superior A la superior Son 38 millones De jóvenes Que tienen también La necesidad De estudiar Y en eso Está trabajando La Universidad Autónoma De Chiapas Quiero comentarles Que en relación A la educación A distancia Estamos presentes En 25 estados Incluyendo Chiapas Pero también Estamos presentes En 6 de la República Esto es un Instrumento Pedagógico Que se puede Tomar En cualquier Parte Que sirve del mundo Cualquier parte Del mundo Puede tomar Esta necesidad En primer lugar Forman recursos humanos Pero también Refuerzan A los recursos humanos Hay quienes Quieren Llevar a cabo En forma paralela Si ya han formado La enseñanza De niños Y la pueden tomar Pero también Pueden tomar La víncula A la pequeña empresa Sobre todo Aquellos Que tienen Una carrera En la cual Va fin Con estos Factores De la sociedad O sea Que es Algo Que esto Va a ser De gran impacto En pocos años A nivel nacional En las nueve unidades Académicas De esta universidad Se imparte Presencial Pero también A distancia Pero agradecemos También El hecho De que En trece lugares Estemos presentes La educación A distancia Por parte De esta universidad La última Fue en Viva México Allí en Vila Flores En la cual Es un éxito Porque Ahí La meta Superior Se da A través De Virtual Y son muchachos Que mucho más rápido Van a transitar Sobre esta nueva Modalidad De la educación A distancia Quiero retomar Las palabras Por ejemplo De Laura De Derechos Humanos Derechos Humanos Es algo que existe Principalmente Desde la Primera De Córdoba Y sobre todo Nos invita A que respetemos A cada uno De nosotros Yo Soy un Fiel admirador Del doctor Manuel Velazquez Fundador Fundador De esta universidad Autónoma Y el que va Al hospital Codiático Que es un hospital De alta Especialidad Va a ver lo que Decía el doctor Manuel Velazquez Es decir El respeto A los derechos humanos Debe ser Desde la aurora De nuestro nacimiento Hasta el ocaso De nuestra vida Y los derechos humanos Tienen muchas Pero sobre todo Pero sobre todo Hay que ser Humanistas Desde el punto De vista Del respeto Pero también Desde el punto De vista De la preparación Nosotros Nos preparamos A personas Que no hay De fondo El humanismo Y también De fondo La solidaridad Derechos humanos Es una licenciatura En la cual Va a tener Un gran impacto Como lo tiene En el presente Y lo va a tener En el futuro Y aquí A través de Se cosita Ese impacto La licenciatura La maestría Y los derechos humanos En relación a Turo Es decir Mercedes Hay la gran Oportunidad De Que los recursos Humanos Que se Emerjan De esta licenciatura Principalmente Ayuden Al municipio He tenido La oportunidad De estar En la Secretaría De Organización En su programa Que trata La Secretaría De Organización En que tenemos Que acompañar Al municipio Muchas veces Nuestros Provinientes Municipales No conocen Muchas necesidades Que tiene El municipio El municipio Tiene Muchas necesidades Y principalmente En ese momento Deben estar Dirigidos A los 17 A los 17 Parámetros Del objetivo Del desarrollo Sostenible Y ello Es salud Es educación Es justicia Son niños Son Suscetabilidad Agropecuaria Y ahí La universidad Con el conocimiento Que tienen Los universados Puede ayudar Para la presidencia Municipal No somos Auditorio Somos Acompañantes De este proceso Y ustedes Tienen un gran Poderir En relación A la presidencia Municipal A organismos No Compañantales Y lógicamente En el sector Político Marisol En Tapachula Tienen ustedes Un gran Poderir Un gran Poderir Que la universidad Con la Recieta La idea Que son las zonas Económicas Especiales En las zonas Económicas Especiales Estamos trabajando Desde hace Tres años Seguimos trabajando El día de hoy Es una reunión Con las autoridades Federal Y Si hay Trabajo Conjunto De los tres Poderes Federal Municipal Y estatal Y sector Político Pero Tapachula Tendrá Un gran Poderir Sobre todo Por las empresas Que van a venir Que van a llegar A Tapachula Y que también Tienen el privilegio De ser Una Saldora Centroamérica Centroamérica No necesita De nosotros Pero Señores Directores De unidades Académicas Tenemos Que preparar Es decir Alumnos De una gran Competitividad Profesional Es decir En ese espacio Ya va a llegar A la cultura De mano O sea La educación Y la educación Y la educación No hay Que decir Demuestra Que están Usadas Para que No hay Que contrar Entonces Eso va a ser Una gran Oportunidad No va a estar No va a estar En uno Dos años Pero Tenemos que Trabajar Y la Universidad Autónoma Ya va a estar Trabajando En capacitación En salud En educación En el proyecto De De responsabilidad Entre nosotros Entonces Se tome En la licenciatura Ahí Todo Se puede Inscribir En relación A Rigoberto Pues para Mí Las tecnologías De la Información Son El gran Instrumento Pedagógico Quien no entiende Las tecnologías De la Información Como Tecnología Pedagógica Creo que Está Desfasado En la Educación Y sobre Todo Principalmente Porque Esto Nos da Un proceso De calidad Que va De De la MAM Con La calidad De los Programas El cumplimiento Del plan De Actuar Todos Los maestros Con Ética Es decir La ética Es la verdad La verdad Es lo que decimos Y lo que enseñamos La educación A distancia Es Mucho Más Se ve Más Mimbrosa Que la presencial Porque Ustedes Tienen que Bajar Los contenidos Aprendernos Responder Y en algún momento Dado También Comunicarse Para Para Tener A Una Y me da Mucho gusto Recoberto Que haya Manejado La palabra Que Que Tenga El orgullo De esta Universidad Porque Nosotros Todos Los servidores De esta Universidad Nos sentimos Orgullosos De Ustedes Y Este Deben Permanecer Para Toda La vida Esta Es No Terminar En Estudio La Universidad Tiene Maestría Pero También Tiene Principalmente Las Funciones Que ha Llevado A La Coordinación De Educación Virtual Y a Distancia Y ahí Hago un paréntesis Doctora Para Reconocer Su Trabajo Reconozco Su Trabajo Tanto De la Doctora Letra Como De la Doctora De la Maestra Brandy La Maestra Brandy Tiene Un libro Digital Ya Su Trabajo Que tiene Continuidad Que es lo más Importante Que se ve En 56 Países Y que Además Tuvo La Suerte Sobre todo Por la Calidad De Servicio Por Más De 100 Personas En An Pasado Eso Debemos Continuar Que Tiene De Ser Virtual Y También La Educación Continua Que Ha Sido También Uno De Los Juntas De Educación Organizadas Tenemos Que Estar Con La Educación Continua La Educación Continua Genera El Reforzamiento Del Desamérica Pero También Señores Directores Les Genera Ingreso En Una Época Muy Tríptica Que Vamos A Tener Todas Las Universidades Quien No Se Convierte En Justo Creo Yo Que Va Tener Un Camino Muy Difícil Y Muy Corroso Y Ese Orgullo De Veras Yo Te Agradezco Porque En Esta Administración Se Ha Hecho Lo Que Llamamos El Camino Al Orgullo El Camino A La Identidad Y El Sentido De Pertelenza Porque En Este Momento Un Escudo Que Fue Hecho Y La Escuela Que Tendrían Con Maestro Cerrar Ya No Otros Escudos De Rectores Hay Hay un Lema Un Lema Nada Más Que Es Que Hijo El Maestro Orgullo Y Lo Comprometó El Doctor Manuel Velaz Suárez Es El Servicio Es Un Privilegio Servir El Que No Sirva Se Convierte En Modo Trata Y El Que No Sirva Generalmente Pierde La Confiabilidad Y La Credibilidad Del Que Está Pidiendo Al Vayámonos Por El Servicio Y Lógicamente Los Invito Jóvenes Y Regresados A Que Vean Que Ya Tenemos Un Código De Valores No Son Desde El Punto De Vista Sancionadores Sino Son Para Que Nos Lleguen Y Esos Valores Son La Etica La Dignidad La Justicia Del Tenemos Que Ser Reales A La Institución Y Esa Institución La Libertad Es Cada Día Ser Mejor Cada Día Ser Más Ataligo Y Sobre Todo ¿Por Qué? Porque Ocupamos El Lugar Números De La Empresa De Más De 2500 Universidades Eso Nos Obliga Ese Es Es Un Reto Y Eso Lo Tenemos Que Hacer Por Ustedes La Fe Y La Esperanza De San De Que Es Y Eso Es Transformación Del Servir Y Eso Lo Hacemos Con Mucho gusto Gracias Siempre Insistimos Que se Tiene Que Aumentar La Productividad Que Se Tiene Que Aumentar La Caridad Que Tenemos Que Hacer La Ingeniería Penética Desde El Punto De Vista Veterinario Desde El Punto De Vista Que Sobre Todo De La Tora Y La Fauna Pero Creo Yo Que Las Cisaturas De Milo De Pequeña Y Medial Impresor Son Importantes En primer lugar Para El Proceso De Comercialización En segundo Lugar Para El Proceso De Dar De Mayor A De Y Eso Es Una carrera En La Que Tendrán Muchos Resultados Dependiendo Sobre Todo De Innovación Y De La Fantasía Que Tienen Ya El Número De Empleos Institucionales Va Diminir Y Ustedes Tendrán Que Hacer Acopio Para Tener Su Propia Empresa Creo Creo Yo Que Empresario Es Una De Situaciones Que Maneja La Universidad La Universidad Únicamente Está En Relación Con Políticas Federadas Con Políticas Estatales Sino Unido Al Sector Productivo Es Sector Productivo Que Ustedes Pueden Hacer De Empresa Y De Ganancias De Empresa Y Ganancias Pero Sobre Todo Con Un Compromiso Social Acuérdense Que El Reconocimiento De La Universidad Es Social Porque Una Universidad Se Debe A La Sociedad Y La Sociedad Demanda Esa Universidad Y Con Eso Tengo Dado Alguna Respuesta Juan Ramón Se Me Se Caya Porque Hemos Destruido Totalmente El Medio Ambiente Es Es Si Los Cambios Climáticos Ciudad Están Chiapas Es Un Colcán Es Un Volcán O Hay Mucha Lluna O Hay Mucho Viento O Hay Muchos Pensones O Hay Sobre Todo Problemas De Dolores Cada Día Chiapas Tiene Mayor Problema Desde El Punto De Vista De La Salud Pero Nosotros Hemos Sido Por Pisa Yo Creo Que Tenemos Que Trabajar Los Que Tengan Que Trabajar En Medio Bien Los Que Tengan Que Trabajar También A Más Y Nosotros Es Estar Oportunos En La Tensión Todos Los Problemas Traen Problemas De Insanudidad Traen Problemas De Bateria De Vivo Sobre Todo Hay Un Un Para Los Tengan Se Apropian De Nosotros Y Tengan Sobre Todo El Nen Que Ya Es Es Tengan Tenemos Un Trabajo En Exemplar Para Trabajar Con Este Proceso Es De Fondo Es Medio Ambiente Y Cambio Perú No Me resta Más Que Desearles A Ustedes Muchas Felicidades Muchos Éxitos Que Esta Universidad Tono Barachapa Está Abierta En Todas Las Unidades Académicas Estamos Presentes En Tres De Las Ciencias Publicaciones Socioeconómicas Que Hemos Felicido Que Tenemos Por Grado Y Que Cualquier Situación De Apoyo Que Necesiten Con Muchos Gatos Para Servir Porque Nos Sentimos Orgullosos De Ustedes Así Como Sus Padres Se Sienten Orgullosos De Lo Logrando El Día De Hoy Pero El Camino La Educación Es Una Marcha Educativa Continua Y Mientras Más Estudie Más Se Frente Será De Un Prestigio Por La Ciencias De Servir Muchas Gracias Agradecemos Sus palabras Maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández Bien Para Finalizar Esta Ceremonia Quisiera Pedirle A todos Y a uno De los Regresados Ponerse De pie Por Su Palma Levantar Su Carpeta Y Si Te Mora Dar La Espalda A las Opinidades Y A mí Volte a Ver a A esas Personas Que Les Acompañaron Durante Todos Esos Meses Todos Esos Años A Esos Familiares A Esos Amigos Que Porque Ellos Son Los Regresados De Reyes Humanos De Reyes Asociados Estadísticos En Información Desarrollo Municipal Y Gobernabilidad Seguridad De Oblaciones Humanas A Regresarles Ingres Tecnologías De Información Y Comunicación Aplicada A la Educación Y Gestión De La Micro Pedrella Y Mediana Empresa De La Universidad Autónoma De Chiapas Un Merecido Aplauso Para Todos Ellos Gracias Con esto vamos por terminar la ceremonia de graduación de las licenciaturas Motivo de júbilo para los que formamos parte de este bello estado de Chiapas Por la conciencia de la necesidad de ser vivo Buenas tardes Gracias por ver el video de街 de hoy en el próximoし 1. 7. 7.